Música El incendio ocurrido el pasado domingo en el Parque Nacional Henry Pitié se encuentra totalmente extinto por las labores de más de 40 funcionarios de protección civil, bomberos de Aragua y las brigadas ambientalistas. Con más de 14 horas continuas de combate cuerpo a cuerpo se logró el día de hoy a eso de las 10 de la mañana controlar en su totalidad este extenso incendio que empezó en el kilómetro 3 y que ya la contabilidad que nos da unas 23 hectáreas afectadas. Es importante también resaltar que el acompañamiento lo hemos realizado de manera permanente, queremos hacer con esto un llamado a la conciencia del colectivo, a la conciencia de las personas que transitan por esa importante vía, eviten hacer cualquier cosa que influya en los incendios forestales, evitemos ese flagelo que nos afecta a todos que es nuestro Parque Nacional, recordemos que son más de 106 mil hectáreas. Las investigaciones que llevó a cabo el Cuerpo de Bomberos de Aragua determinaron que el incendio forestal fue provocado, por ello se exhorta a los ciudadanos a evitar ser parte de estos siniestros que puedan ocasionar daños al ecosistema.